bienvenidos a mi canal en esta oportunidad les voy a presentar un nuevo vídeo en el cual vamos a ver cómo el bukelismo o el método bukele se está expandiendo en toda latinoamérica a nivel internacional este sistema para combate a las pandillas combate a la corrupción está llegando a diferentes países y los aspirantes a gobernar están tomando esas ideas para implementar en sus países veamos a continuación el siguiente reportaje solo en este canal saludos familia me encuentro desde la ciudad de méxico acá dándoles esta información principalmente queriendo confirmar si es cierto o solamente son montajes o rumores como dice la oposición que el bukelismo está en todo el mundo principalmente en latinoamérica necesitamos a nadie en méxico la colonia de puerto rico yo se espalda bukele hoy fuera la elección presidencial porque votarías hoy por ucalele que ucalele el presidente de salvador a bukele eso es bukelele no yo tomo en mis manos la lucha contra la delincuencia he aquí el bukele chileno el comisario contra las lacras asquerosas nadie bukele presidente de salvador lleva 77 días 77 días huevón sin cero homicidio pero el salvador pasa a ser cero homicidios 77 días seguidos qué tal y en venezuela no actualizando lo es ahorita lleva más de 260 días con cero homicidios aquí en el salvador ese es como una actualización sigamos bien el vídeo papá 23 años perdido nosotros vamos a aplicar el método de bukele en la república dominicana y el primer país que lleva el pensamiento filosófico de bukele yo seré el segundo bukele en el caribe y lo américa porque porque el libro a nivel mundial que va si hay alguien que lo hace bien vamos que lo mismo haga lo que hacen ustedes es sencillo solamente pongas a leer el paso a paso y no permita que lleguemos a cosas que ya no tendrán vuelta atrás me dio la curiosidad que vi a un vigilante de seguridad privada que son los que están principalmente expuestos a la delincuencia y pues me acerqué y les pregunté si conocían de nuestro país el salvador y qué opinaban y si sabían de presidente en la jeep bukele esta opinión realmente me dejó impactado de todo lo que se conoce incluso sabe que nadie porque le ya se va a reelegir escuche usted qué es lo que piensa un vigilante mexicano de nuestro país y del presidente en la jeep bukele buenas tardes amigos me gustaría saber qué piensan de mi país si es que usted ha escuchado algo de salvador la vista creo que está no recuerdo cómo se llama el presidente mayib bukele ha escuchado usted algo del presidente me he visto en tiktok ok en las redes sociales sí que ha escuchado usted cosas buenas cosas malas pues la verdad muchos muchos elogiamos el el trabajo que está haciendo es que bueno escuchar eso quisiéramos quisiéramos tener un presidente así de estricto con con la delincuencia pues que como todos los países no tienen cosas buenas tienen cosas malas es digo somos hermanos de américa latina y yo creo que como hermanos siempre nos tenemos que que alegrar por las cosas buenas que tiene que tiene el país o los países no de aquí de américa latina entonces me gusta mucho la cultura salvadoreña no conozco mucho de ellos me gustaría algún día conocer el país porque como todas las personas que quisiéramos conocer otras otras culturas entonces como decía la línea política la tendencia política me gusta mucho es lo que se escuchaba es que creo que se quiere reelegir y creo que si está trabajando bien estaría bien que le dieran una oportunidad en la reelección creo que va bien el país creo que va sobresaliendo en esa cultura de seguridad no sí que bueno y según veo amigo su en su traje es seguridad privada correcto y qué tal usted acá cómo ve la seguridad en méxico híjole hay mucha inseguridad aquí y es lo que te decía me gustaría que el presidente de acá de méxico tuviera un poquito más de de energía contra la delincuencia no es que creo que eso la vamos mucho a los delincuentes el crimen organizado el transporte público entonces me gustaría un país más seguro aquí aquí en méxico ustedes vieron que continuar con el vídeo pues estábamos viendo de que estaba diciendo ahí la persona entrevistada de que el salvador pues se va a reelegir el presidente bukele y que si está haciendo bien las cosas pues entonces está bien que se realiza y es un un tema en discusión aquí en el país pero si realmente va a haber una reelección él ya es candidato al presidente bukele ya es candidato para la presidencia precandidato y está ya pues disponible para las próximas elecciones en el 2024 el próximo año la mayoría de salvadoreños casi el 85 al 90 por ciento están a favor de él y es probable muy probable que gane así que estamos todavía nosotros en espera a ver qué es lo que sucede y en este canal te vamos a tener informado sigamos viendo a continuación el vídeo dios su opinión que trabaja de seguridad privada y dijo que realmente acá en méxico se necesita que se trabaje más en esta área de seguridad como se está haciendo en el salvador así que esto es real y no es ningún montaje como lo viene diciendo la oposición hace tiempo que todas las opiniones que dan en los extranjeros en montaje o porque en allí bukele les paga pues acá venimos hasta méxico a constatar y a confirmar las opiniones de qué piensan nuestros hermanos mexicanos de nosotros los salvadoreños y presidente en allí bukele así que hasta acá la nota y nosotros seguimos acá preguntando a la gente que acerca de nuestro país el salvador y llevándole ustedes más información desde acá este país méxico nos vemos a la próxima como pueden ver en el vídeo pues realmente si se está viendo un cambio un cambio pues grande maravilloso en el tema de el bukelismo el método bukele contra la corrupción y contra la delincuencia por eso que los salvadoreños nos sentimos muy agradecidos y satisfechos con el trabajo que está haciendo el presidente nayu bukele así que sigamos adelante y apoyando a este presidente y esperamos que el bukelismo llegue a todo latinoamérica y si es posible al mundo entero con la ayuda de dios suscríbete a mi canal y que siga más viendo más contenido de calidad combate esta noticia para que todo el mundo sepa todo lo que está sucediendo en el salvador y en el mundo entero éxitos a todos un abrazo desde el salvador